Buenos días, hoy vamos a leer un libro que se llama Come Juguetes. ¿A qué te suena? ¿O de qué crees que se trate? Vamos a empezar. El otro día le pasó algo terrible a mis juguetes. Ocurrió mientras yo estaba en la escuela. Me lo contó Berg, el pato. ¿Ya viste al pato? Ayúdame a irlo señalando, ¿ok? Una cosa extraña entró a mi cuarto. Parecía una papa aguada y nadie le hizo caso. Se deslizó hacia Orejitas. ¿Quién es Orejitas? Y luego... ¿Qué crees que pasó? Se lo tragó. La cosa tomó la forma de Orejitas. Y cuando los muñecos lo vieron, se dieron cuenta. ¡Era un comejuguetes! En ese momento estalló la locura y mis juguetes huyeron hacia el otro lado del cuarto. ¿Cómo crees que se sentían los juguetes? Con miedo, ¿no? Todos se escondieron súper bien. Mira, ya no se ven. Temían que el comejuguetes se los comiera a ellos también. Pero el comejuguetes encontró a plumas y acabó con Gordon en un bocado. Incluyó a Mursi en su desayuno. Y terminó con un helado de Glassy. ¡Sí, los encontró! Con la panza llena, se quedó dormido ante la mirada inquieta de los juguetes escondidos en el librero. ¿Ya viste en dónde están escondidos? Comió muchísimo, ¿verdad? No esperemos a que despierte. ¡Ataquémoslo ahora! Susurró Leo. ¡Enséñame a Leo! Yo también voy, murmuró Berg. ¿Te acuerdas quién era Berg? Pero Leo respondió con enojo. ¡Tú te quedas! Aunque eres un trapo viejo y sucio, eres el consentido. Y vas a estorbarnos. Y salieron todos de golpe. ¡Ahora! ¿Cómo se veían todos los juguetes? ¡Venle su carita! Muy enojados, ¿verdad? El problema fue que Leo pisó la trampa de Dodo. Y eso provocó que Tigrito tropezara con Tiburoncín, quien golpeó a Thor. Que le enterró el cuerno a Supermuñeco. En pocas palabras, despertaron al comejuguetes y se los tragó uno por uno. No fueron muy cuidadosos, ¿verdad? Ven nada más cómo se está convirtiendo el comejuguetes. ¿Te acuerdas por qué está tomando distintas formas? El monstruo ya era grande como un elefante, ágil como un tigre, fuerte como un toro, voraz como un tiburón, rápido como un superhéroe y tenía un hambre de león. Entonces, se abalanzó sobre el cofre de juguetes, el único lugar que no había revisado. Adentro se ocultaba el resto de los muñecos. Híjole, ¿tú crees que aún tenga espacio para ellos? Jam, exclamó el comejuguetes, con la boca bien abierta. Fue entonces cuando Berg se arrojó a la garganta del monstruo comejuguetes. Ya viste, ¿recuerdas que decían que Berg era el consentidor? Al comejuguetes le supo muy raro. Parece que Berg no le gustó. Qué extraño, él es mi juguete favorito. Me consuela cuando estoy triste y seca mis lágrimas. Cuando me enfermo, lo abrazo con fuerza. Y cuando me duermo, chupo una esquinita de su gorro. Nunca me separo de él. Mis papás no han podido lavarlo. Me gusta su olor a baba vieja. Por dentro, mira todo lo que sucedía. Aunque asquerosos, mis muñecos estaban tan felices cuando el comejuguetes los vomitó que decidieron no bañarse. Así evitaron que otro monstruo se los volviera a tragar. Por el olor y el sabor, ¿verdad? Por eso Berg no le gustó. Porque tenía ese olor poco agradable. Aunque mamá y papá no pensaron lo mismo. Y todos cayeron en la lavadora. Bueno, casi todos. ¿Quién fue el único que se salvó? Berg. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Tú tienes algunos muñecos como estos? O como Berg, con el que duermas y estés todo el tiempo. ¿Tú tienes algún muñecos como estos? ¿Tú tienes algún muñecos como estos? ¿Tú tienes algún muñecos como estos?